caliente entonces ese fue el formato que se fue quedando en el canal del cocinando luego en el canal de los bichos pues ahí también vimos un vídeo donde iba en un camión y unos iban vestidos así mangalar y todo fue que surgió el canal de los bichos el canal de los bichos era un vídeo que la wendy grabó mientras iban y vamos a ir a creo que nos habían invitado a jardines celeste entonces decidimos ir a un restaurante que está allá en atacó cerca de atacó que se llama ajá entonces en lo que íbamos subiendo en la callecita de esta de jucutla iban varios de los que iban yo iba creo que el carro con la familia y los demás iban pero bien la mayoría empezaron a grabar la wendy agarró el teléfono de ella y empezó a grabar y empezó a decir el bicho a desgranar pues decía porque iban algunos como por el sol se protegieron así como con un burrito pero desde la ciudadera manga larga y entonces se miraban como cuando aquí van a desgranar el maíz que se se ponen por el sol se ponen manga larga se ponen un burrito para que no le entre mucho los cuates entonces empezó la wendy agarró con el teléfono de ella el bicho a desgranar pues entonces y empezaron empezaron ahí creo que nació la frase de rando con los bichos en ese mismo vídeo entonces como pues si verdad iban como que iban a desgranar y la mayoría que iban eran bichos entonces ahí empezó a usar la palabra bicho que bicho es una palabra salvoleño es decir joven cipote que otra palabra salvoleño muchacho o por ejemplo en guatemala que es patojo o en honduras que es guirro entonces nosotros aquí bicho ya sabemos que bicho es un insecto un animal pequeño que anda por ahí pero bicho en el salvador significa muchachos o sea para mí todos por ejemplo ustedes son unos bichos o sea son unos bichada pe entonces este cuando llegamos allá al restaurante donde íbamos empecé a grabar yo ya con el teléfono de 4k con los teléfonos normales que te callas mejor Nayeli gracias y vos también Henry ya van como tres veces vaya entonces este empezó lo del canal va de los bichos luego cuando llegamos allá cuando estaba grabando ya con mi cámara llegaron los que iban en ese camión y me dijeron hey mire fíjese que allá veníamos y que ya tenemos un nuevo canal que se llama los bichos y que no sé qué mire presente nos hagamos como una colaboración porque yo estaba con la cámara y la buena estaba con la otra cámara que mire que hagamos una cosa que vamos a subir en el canal de los bichos y no sé qué y les dije yo ok está bien lo vamos a subir pero lo vamos a poner a prueba si estos vídeos llegan a mil con estos vídeos se llega llegan a mil suscriptores a dos mil suscriptores no me acuerdo cuánto les dije el canal se va a quedar y si no va a ser nomás un juego entonces en el mismo la misma cámara de 4k empezamos a promocionarlo y ya dijimos vaya también los mismos que estábamos allí empezaron a suscribirse y así entonces este fue como una jodaria el canal de los bichos fue como una jodaria pero al final bonito el final se quedó luego el canal de los juniors como en ese tiempo habían todavía muchos niños que andaban con nosotros estaba papi chuga la larga la cuca la cuaqui la que más la felipe la hermana de felipe la niña oso el hijo de el pop el pop la katia la emily la nayeli todavía tenía como 13 14 años ahí entonces había como como 10 niños más o menos más de acá entonces los niños siempre han llamado mucho la atención de la gente los lectores porque los miren los miran tiernos los miran este listos entonces la gente siempre hablaba por ejemplo de papi chugar o de la nayeli o de la cuca que que bonita la niña que lista y que no sé qué entonces les dije yo porque no hacemos un canal mejor y dejamos a los niños que hagan sus aventuras o que anden por ahí y nos dejamos nos separamos un poco los adultos de los niños porque para que no han tuviera un montón de niños con nosotros o revuelto o revuelto entonces este por eso fue que decidí como separar los niños que anduvieran aparte y los adultos que anduvieran aparte en ese tiempo ya la nayeli y chua tenían como 14 años entonces la idea era de que ellos fueran como que los líderes los líderes de los bichitos entonces al principio empezaron a grabar la nayeli como siempre de mala gana no porque en ese canal yo no quería andar en ese canal no quería andar yo no venía a grabar o si no grababa pero bien a la fuerza pero yo tenía mis motivos porque siempre te lo dije estoy hablando de los yunos no de los bichos ah yo pensé que los bichos de los yunos entonces la nayeli no le gustaba venir a los yunos porque como eran puras bichaditas en ese tiempo también incluimos a la sobrina de la norma la sobrina de la niña la gaby la gaby y Nelson venían ellos venía también la hermana chiquita de la chiqui al final se hizo un grupo como de 14 niños entonces cuando nosotros estábamos haciendo un evento aquí así como ahorita por ejemplo el montón de niños andaban ahí corriendo por todos lados en las celes jugando mica jugando este salta cuerda jugando espondelero entonces les decía yo vaya sigan jugando agarren un teléfono y ustedes sigan haciendo lo que están haciendo y nosotros vamos a estar haciendo lo que estamos haciendo entonces así fue como empezó a crear como contenido para los yunos que era un canal meramente de niños luego pues pero ya les puede quedar un poco de todos los niños luego se me ocurrió mejor que hubiera una persona adulta para que estuviera guiando y buscamos a la hermana chiqui que era la que era la que era la mary 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 constituents todo eso así fue como ya se quedó formado el canal de los junios pero luego en youtube pasaron algunas cosas donde empezaron a limitar los canales donde había niños donde salían niños Por esa razón fue que al 4K, al canal principal, por dos años más o menos, y si no que más, le limitaron los comentarios, le quitaron los comentarios por completo. Nadie podía comentar en el 4K y eso pues influyó mucho en que la gente no se interesaba mucho en ver los videos porque ellos querían comentar y no podían comentar. Era como una restricción de YouTube porque ellos mismos habían tenido unos problemas con una red de gente que a través de los comentarios como que se compartían links de otros lugares de páginas que eran de adultos pero salía contenido para niños, cosa que no era permitido. Entonces ellos para limitar o para eliminar ese tipo de comportamiento de adultos que no estaban haciendo nada bueno, bueno lo que hicieron fue que todos los canales donde aparecía el niño a todos le quitaron los comentarios y mientras ellos arreglaron ese problema que tardó más de dos años ¿Dos años? Más de dos años dejaron sin comentarios al canal de Sapao y 4K. Eso no sabía yo. Sí, dos años. Fue algo de que porque se dieron cuenta de los noticieros entonces empezaron a sacarlo en los noticieros que YouTube permite que redes de gente pues sí que está lucrándose de niños, está utilizando YouTube porque si salía una niña o algo haciendo ejercicio ellos tomaban la captura de una mala posición y ellos la publicaban a otro lado, etc. Entonces se pusieron bastante ejercicio con donde aparecían niños. Entonces por esa razón fue que el 4K pasó más de dos años sin comentarios y también pues obviamente el canal del Sapao 4K Junior pues se vio afectado porque ahí eran puros niños pero ahí ya estábamos conscientes de que era un canal de niños y si no había comentarios pues estaba bien porque ya sabíamos que era un canal solo para niños. Entonces, vaya, ya habían tres canales, Cocinando, Los Bichos, Los Juniors. Luego creo que nació el canal de series. Era el canal donde hacíamos videos actuados, editaban y luego se publicaban cuatro canales. Luego surgió el canal de Viajando porque siempre, por ejemplo, íbamos a Colombia. Antes de que la Nayeli cumpliera 15 años fuimos a Colombia, fuimos a Panamá, fuimos... A Belice. A Belice, fuimos a Nicaragua, un tour que hicimos por Nicaragua. Panamá. Centroamérica. Entonces todo ese contenido se iba acumulando demasiado. Al final el contenido quedaba resalado y se iba publicando, o sea, publicaba algún contenido a los dos meses, más o menos, dos meses y medio por retraso de que no había espacio para subirlo. Entonces también cuando era un video de que nos íbamos para otro lugar, otro país, ya se separó el contenido y mejor lo dejamos en el canal de Cocinando con el Salvador 4K. Viajando. Viajando con el Salvador 4K. Y luego, pues también el canal de la serie empezamos a grabar más series y ya no, como que estábamos saturando el canal de serie, entonces abrimos otro canal que se llamaba Casos de la Vida Real. Hace dos años y seis... no, hace dos años y cuatro meses por ahí que fue. ¿Que se abrió? Sí. Ajá, cuando vos entraste, más o menos. ¡Cabal! El de Viajando, el de Viajando lo hizo cuando les fueron a Puerto Vallarta y inauguraron el canal de Viajando con Puerto Vallarta. Ese fue el primer video. Ajá, el primer video. La primera serie. Como grabó mucho contenido en Puerto Vallarta, ya empezó con Viajando con Puerto Vallarta. Ahí empezó el canal de Viajando. Sí, porque fuimos a estar dos semanas por ese lado, fuimos a Guadalajara, Puerto Vallarta y... Durango, Mazatlán. Mazatlán y Durango. Sí, entonces, sí, era mucho contenido y si lo publicamos en el 4K, pues iba a... Es cierto. Entonces, quiero ver algo para nada que se me ha olvidado, no llorar. Solo. Solo esos once. Ya está. Casos, series, junior, bicho. Ya están todos ready. Ya está viajando. Ya están todos, camarada. No, y ahora cuenta del otro que viene. Es de Acampando cuando está por Puerto Vallarta. Ajá. Vaya, entonces, eh... Son siete canales a la fecha. El sabor 4K. Cocinando. Cocinando. Los bichos. Viajando. Series. Junior. Viajando y Casos. De esos canales, la mayoría ya pasó los cien mil suscriptores. Creo que los únicos dos que están pendientes de que pasan los cien mil suscriptores son el de... Viajando con sabor 4K que anda por... ¿Y el de Casos? Noventa y siete mil ochocientos. ¿Y el de Casos? No me equivoco a la fecha ya casi llegando a los cien mil. ¿Y el de Casos? Y el de Casos que por ahí anda, no sé si por los treinta mil, cuarenta mil, no sé cuántos suscriptores por el momento. O veinte mil, no sé, no las he revisado la última vez. Pero de eso tenemos acá y los quiero invitar a ver las placas, el canal más tierno, ¿cuál es el último que se le va a hacer? Las placas. Las placas. Es nomás cuando entré yo, allá me presentaron en Faica. Ah, ahí lo grabaron ese. Sí.